¡Este es el nido de víboras! Elosos quienes desde el gabinete presidencial crean que el inquilino del palacio nacional no se iba a dar cuenta de la traición y la apuñalada en contra de una de sus obras más importantes y la que más está recibiendo candela en estos días más recientes El Tren Maya ¡El Tren Maya! No solo son artistas, actores, ambientalistas y partidos opositores a su gobierno ¡No, no, 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 no! El presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene en su despacho nombres y apellidos de funcionarios federales que le están jugando las contras para descarriglar el que quizá sea el proyecto más ambicioso de su sexenio ¡Este es el nido de víboras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!